Con estos ejercicios tan sencillos, se puede ver la diferencia con el deporte de agilidad, en el cual se utiliza la sobreestimulación para explotar todo el potencial de un perro. Este es el mismo cachorro en una pista de salto. Dentro de las obediencias avanzadas, practicamos el salto. El salto no es con la finalidad de cazar a nuestro perro, es para controlar la sobreestimulación. ¿Sabías que hacer correr o saltar a un perro, sacas su inteligencia funcional? Sí, porque es bastante difícil de sentado a brincar. No es de extrañar que un malinois nos comience a mordisquear, por lo que hoy decidimos practicar con sus dueños. No se necesitan de obstáculos elevados, simplemente una barrera que el perro tenga que librar. Esta es una actividad que les gusta y que se les facilita a esta raza. Lo estamos controlando con la orden de quieto, para que solamente libre el obstáculo cuando se lo indiquemos. Aquí puedes ver su ansiedad para ir a saltar el siguiente obstáculo. Está voz cesando, está de nervios. Eso para un perro de protección está muy bien, porque significa que está nervioso, puede ladrar, que es lo que queremos en un curso de protección. ¿Arriba? Eso. ¿Arriba? Muy bien, ahora vamos a engancharle la lengüeta, vamos a tratar lo de hacer con lengüeta. Tiro y aflojamos la lengüeta. Bien. ¿Se da? ¿Níbala, níbala? ¿Arriba? Esa es Kai. Esa es. Kai es un perrito que apenas está aprendiendo a caminar suelto, por eso hay que ser muy pacientes con él. Puedes empezar a caminar para que él le agarre tu lado izquierdo. ¿Ven? ¿Arriba? Eso. ¿No? Hasta que tú digas. Con estos ejercicios tan sencillos, se puede ver la diferencia con el deporte de agilidad, en el cual se utiliza la sobreestimulación para explotar todo el potencial de un perro. Bien. Así es. Este es el mismo cachorro en una pista de salto. Pero ya sin parar. Muy bien, Kai. Ven. A este, arriba. A este, Kai. A ese está trampa, eh. Eso. Muy bien. Este es el nuevo. Adentro. Bien. Arriba. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Es muy bonito ver a un perro practicar este deporte. Muy bien. Pero demasiado difícil intentarlo sacar a la calle. Razón por la que dejé de practicarlo desde hace varios años. Muy bien. Vete. Solamente quería saber si aún tengo la habilidad para trabajar dentro de una pista de obstáculos. Bien, Kai. Vete. Este te lo brincaste. Ándale. Este bien. Enterito. Arriba. Eso. Una vez que entendió la instrucción de saltar a la orden, nos cambiamos al salto de altura. A ver si ahora vamos a subir. Junto. Arriba. Eso. Cuando nuestro perro ya tiene más confianza, podemos ir subiendo la barra. El obstáculo debe de estar diseñado de modo que al menor contacto se derribe para no causar miedo o alguna lesión. Ahora es turno de la dueña. Es recomendable que todos los miembros de la familia practiquen con su perro. Eso es. Muy bien con la palmada. No importa. No importa. Vamos con el otro. Ella se ingenió la forma de tener la tensión de Kai palmeando sus manos. Aunque es un malinoise, debemos de tener mucha paciencia. Es la primera vez que le presentábamos los obstáculos. Arriba. 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 Eso. No haces que se devuelva el obstáculo, te descuentan puntos, pero si tú haces que el perro se regrese, lo desconcentras. Cuidado con las mordidas. Normal de un malinoise. Arriba. Eso. Arriba. Eso. Bien. Bien. Nuevamente, se resiste a saltar el obstáculo de altura con la dueña. Kai deberá de entender que nunca le dará alguna instrucción que le haga algún daño. Mientras tanto, él corre a donde se siente seguro. Esta semana le añadiremos el túnel para trabajar con sus dueños, añadiendo la orden adentro. Todas estas actividades las alternamos con días de enseñarlo a estar tranquilo en casa. Muy, muy bien. Si te gustó el video, si te sirvió en algo, dame un like y ayúdame a compartirlo. Bien.